Muy buenas tardes, bienvenidos al Colegio Nacional. Una vez más continuamos con el ciclo La arquitectura y las artes que hemos preparado para este año. Corresponde al día de hoy justamente hablar de la arquitectura y las artes visuales. Este ciclo se ha compuesto más o menos de todos los vínculos que existen entre la arquitectura, que son múltiples con todas las artes. Hemos tratado sobre la arquitectura y la escenografía, sobre la arquitectura y la fotografía. Este tercero corresponde a arquitectura y artes visuales y seguiremos con arquitectura y arte urbano, arquitectura y música, arquitectura y literatura, arquitectura y escultura. Y finalmente vamos a cerrar con un banquete que será arquitectura y gastronomía. Pero bueno, este es más o menos. Y para cada una de estas sesiones hemos invitado a especialistas, gente autorizadas en la materia, artistas, fotógrafos, escenógrafos, gastrónomos, escultores, en fin. Y el día de hoy nos acompañan tres distinguidos artistas visuales de México con amplísima trayectoria, cada quien con diferentes tendencias y diferentes momentos, pero es importantísimo que estén aquí. Más adelante daré ya la presentación de cada uno. Pues nos acompaña esta tarde Magali Lara, Jan Hendricks y Damián Ortega, a los cuales les damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Me corresponde organizar, coordinar y participar en esta mesa como miembro del Colegio Nacional y daré algunas palabras introductorias. Las relaciones de la arquitectura con las artes plásticas o visuales tienen su origen desde tiempos remotos, en Oriente y en Egipto era práctica habitual decorar los templos y las tumbas con relieves y pinturas murales. En Grecia y en Roma, la pintura mural y el mosaico formaban parte fundamental de las decoraciones de los interiores arquitectónicos. En la pintura pompeyana se crearon por primera vez ilusiones visuales en las que los muros parecen abrirse a profundas perspectivas. En Bizancio, los ricos mosaicos paleocristianos decoraron inmensas paredes. Durante el gótico en Europa, los vitrales crearon una arquitectura fantástica en los muros y los muros se redujeron a una mínima expresión en la que la luz se convirtió en el elemento fundamental. Los vitrales fueron un nuevo soporte para narrar historias y comunicarse. Ellos permiten la representación de las escenas deseadas e incorporan el poderoso elemento que constituye la luz. Todos los templos góticos, ¿cómo no vamos a quedar maravillados? ¿Dónde está esa frontera entre arquitectura y artes visuales? No existe. Las pinturas ilusionistas pompeyanas, al fresco, tienen su continuación en las cuadratura o las pinturas de perspectivas arquitectónicas surgidas durante el Renacimiento y llevadas a su perfección a lo largo del barroco, que además de una función decorativa, ayudaban a disimular los efectos de la arquitectura que las acogía. Muchos efectos constructivos justamente iban a poder ser cubiertos y los disfrazaban precisamente con este tipo de pinturas decorativas y en perspectiva. Los llamados Trump o Leil superan los límites físicos de la arquitectura real, ampliando indefinidamente los espacios a través de perfeccionadas técnicas pictóricas y de perspectiva. Leonardo da Vinci abrió, por ejemplo, la pared del reflectorio del convento de Santa María de las Gracias en Milán, al pintar La Última Cena, cuyo fondo arquitectónico con tres ventanas es una prolongación de la arquitectura real del comedor del convento. Entonces, aparecen estos dobles planos, una serie de fusiones entre arquitectura y pintura con una serie de engaños visuales, trampojos. ¿Qué decir de los murales prehispánicos de Bonampac, pinturas plasmadas en las paredes interiores de ese recinto maya? Y si tratamos hacia tiempos más cercanos, si nos acercamos a ellos, llegamos hasta el icónico edificio mural o mural edificio, que uno ya no sabe si es mural edificio o mural edificio, de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de la UNAM, realizada por Juan O'Gorman. Resultaría interminable la lista de ejemplos al respecto y sin omitir algunos ejemplares en la arquitectura moderna, donde no han bastado los muros, tableros o plafones, hasta pavimentos, puertas de elevadores, tipografías para nomenclaturas. Si recordamos, por ejemplo, en el Art Deco, los elevadores de los edificios de Art Deco, imagínense los elevadores del Chrysler Building, del edificio Chrysler en Nueva York, ¿dónde está? Entonces, los soportes cada vez van siendo más diversos y con nuevas técnicas. También las tipografías, la inclusión de tipografías, nomenclaturas, en fin. En las últimas décadas asistimos a un fenómeno contrario, es decir, a la utilización por parte del artista del cuerpo arquitectónico en su beneficio creativo, quien puede intervenir y transformar ese espacio, o sea, lo interviene, aunque sea temporalmente, pero esa es materia con la cual el artista visual trabaja, tomándolo como soporte, como materia de experimentación. Los medios son múltiples y pueden, desde la simple utilización de la arquitectura como tema a la intervención en el espacio arquitectónico de una manera temporal y modificándolo. De esto tenemos muchísimos ejemplos. Roberto Mataclar, en fin, ejemplos sobran. En síntesis, las artes visuales se pueden definir como una disciplina o manifestación artística donde las obras son fundamentalmente de naturaleza visual, es decir, son apreciadas a través de la vista. Resulta ser justamente lo que decía Octavio Paz, los privilegios de la vista. El artista utiliza diferentes técnicas para expresarse o comunicar sus ideas y emociones, o simplemente para desarrollar su creatividad. Abarca hoy una gran cantidad de soportes que incluyen disciplinas como la arquitectura, desde luego, la pintura misma, la fotografía o el cine, así como tendencias artísticas más actuales como el arte urbano o el arte digital. Se trata de una manifestación artística tan amplia que incorpora también a las artes escénicas, las artes aplicadas, el arte conceptual, todas eminentemente visuales. Al ser una de las manifestaciones artísticas más antiguas de la humanidad, sus orígenes se pierden en el tiempo, pero resulta imposible omitir la huella de las pinturas rupestres de la Cueva de Altamira, de hace aproximadamente 15 mil años. O sea, hace 15 mil años la humanidad o los primeros ejemplos que hasta ahora se conocen ya estaban plasmados en muros, el deseo de dibujar, de pintar. O la famosa figura paleolítica de la Venus de Willendorf, una pequeña escultura de una mujer desnuda que tiene más de 25 mil años, una pieza pequeñita, la famosa Venus de Willendorf. Justo a partir de mediados del siglo XX, cuando el concepto de artes plásticas que se había utilizado hasta entonces comenzó a cambiar para poder englobar las nuevas tendencias vanguardistas y movimientos artísticos que estaban surgiendo, de esta forma el nuevo régimen de artes visuales, que poco a poco ha venido surgiendo, comenzó a popularizarse. Engloba no sólo a las artes plásticas tradicionales, sino también a las manifestaciones artísticas que aparecieron a través de nuevos medios y técnicas, la fotografía, el video o para incluir también los movimientos contemporáneos como el arte cinético, las instalaciones, el land art, entre otros. Gracias a esta evolución constante, las artes visuales incluyen hoy en día también todas las nuevas tendencias relacionadas con el contenido visual y el arte digital en la era de la informática, nuevos materiales y recursos tecnológicos. Mientras las artes clásicas como la pintura, la escultura o la arquitectura se mantienen como atemporales, hablar hoy en día de artes visuales o de su futuro es hablar inevitablemente del uso de la tecnología para crear arte, así como de tendencias y términos cada vez más populares como el videoarte, el happening o el arte interactivo. Las artes plásticas tradicionales tienen su propia historia, dado que provienen de los tiempos más remotos de la humanidad, como ya expresado, en especial la pintura y la escultura. Sin embargo, luego del cambio de paradigma tecnológico que significó la revolución industrial y las posteriores revoluciones tecnológicas del siglo XX, hoy en día existen vertientes mucho más amplias y expandidas. La historia del arte visual es el de la innovación cada vez más atrevida, caracterizada en la transdisciplinaridad. Significa que se mueven en diversas disciplinas, en lugar de quedarse estancada en una sola o de respetar las fronteras entre ellas. Aquí la arquitectura juega un papel determinante, es un gran contenedor, tiende a la apropiación por medio de reciclar tendencias previas o tradicionales a resignificarlas con capas nuevas mediante intervenciones y giros icónicos. La arquitectura contemporánea se dirige al ojo. La globalización ha hecho que los mismos arquitectos transformemos nuestras obras en íconos, en colaboración con artistas, en colectivo o con nosotros mismos, construyendo en diferentes partes edificios semejantes. Podemos decir que la arquitectura también es un arte visual, busca un impacto inmediato, comunica. En casos extremos cae en lo publicitario, como consecuencia de la sobreestimulación sensorial del mundo contemporáneo y de las implicaciones económico-políticas que lo rigen. El anterior riesgo no avasalla a autores sensibles para profundizar y ofrecernos obras reflexivas y de gran calidad como los que hoy, esta tarde, nos acompañan. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar esta sesión el día de hoy con la intervención de Magali Lara. Magali Lara es una artista visual, gestora y maestra. Trabaja desde los años 70 en obra relacionada al cuerpo y las emociones a manera de ensayos visuales a través de temas como la identidad, lo femenino, la otra edad y la conexión entre el adentro y el afuera. Con más de 40 años como artista y 20 como maestra, ha tenido varias exposiciones individuales en museos nacionales y en el extranjero. Su obra está en varias colecciones importantes, tanto nacionales como en otros países. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y formó parte del Grupo Marco hasta 1983. Curó varias exposiciones de libros de artista en los años 80 que viajaron a los Estados Unidos. En los años 90 se fue a vivir a Cuernavaca. Comenzó a trabajar en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Morelos. Actualmente forma parte del Cuerpo Académico de MAPA, Maestría en Producción de Arte. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte 2023 y en el 2019 recibió la medalla al mérito de artes por parte del Congreso de la Ciudad de México. Destacan algunos de sus proyectos especiales. En el 2021 el proyecto curatorial Objetos, Libros e Ideas, homenaje a Armando Sainz, Magali Lara, Museo Carrillo Gil y el proyecto de investigación para The Institute of Studies of Latin American Art, basado en el trabajo de Mónica Mayer, Doña Lilia, sus exposiciones individuales del 2021 Toda historia de amor es una historia de fantasmas en el Seminario de Cultura Mexicana, El agua no me basta para beberme la vida, un acercamiento al archivo personal de Magali Lara en Laguna y Coraza en Walden Gallery, así como Arco en Madrid. Tiene la palabra Magali Lara. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias Felipe por la invitación y por estar aquí acompañada de gente que quiero y que respeto. Yo voy a hacer una deriva a partir de la arquitectura emocional de Matías Geritz. Tengo este pequeño texto que escribió él que dice, sólo recibiendo de la arquitectura emociones el hombre puede volver a considerarla como arte. Y voy a empezar con una pequeña anécdota personal. Hace algunos años fui a Estambul y me quedé muy cerca de la Mezquita Azul, así que lo primero que hice fue desempacar y correr a estar allá. Y algo cambió en mi percepción sobre la arquitectura. No era únicamente la contemplación del espacio, sino que algo más atravesaba mi cuerpo con la sensación de la alfombra bajo los pies. Nunca había sentido esta conexión, digamos, ante la majestuosidad y la cuestión sagrada y la alfombra muy fina que usan en la mezquita para tocar el piso. Ya ven que uno tiene que quitarse los zapatos. Esa percepción para mí cambió, digamos, radicalmente esta idea de que solamente es verse, sino que también hay cuerpo. Y que también, digamos, podía yo conectar cómo se podía armar lo monumental y lo sagrado o sublime, como diría Geritz, en mi propio cuerpo. A partir de esta imagen que enlaza el cuerpo con la arquitectura, quisiera dar un paseo por el pensamiento de Matías Geritz, figura importante para mí. En los años 70 fue uno de los artistas que más impulsó la relación entre arquitectura, escultura y otras formas experimentales alrededor del espacio público, además de participar en redes de arte correo. Fue a través de él que yo comencé a trabajar con estos artistas editores en arte correo, un lugar que para mí fue de formación y clave en mi propio trabajo. Así que de alguna manera es una figura faro para mí y creo que le hubiera gustado esa imagen sobre sí mismo. Quisiera tomar sus ideas a través de una mirada que podríamos llamar feminista, en el sentido que me interesa trabajar la parte afectiva de la arquitectura y su relación con el arte y cuerpo, como ya dije anteriormente. Si no siempre en concordancia con sus ideas, sí partiendo de lo que él propuso con el manifiesto de arquitectura emocional que escribió. Comienzo con el Museo del Experimental del ECO. Creado en 1953 por Geritz en la Ciudad de México, fue concebido como representante de una arquitectura cuya principal función era, en palabras de Daniel Garza Usabiaga, recuperar una experiencia auténtica, enriquecida, que en un primer momento por una emoción, en un primer momento por una emoción cercana al asombro profano. La arquitectura debía volverse emocional para crear experiencias sublimes y así recuperar su condición de obra de arte. Todo el museo está pensado desde esa lógica. Hay, sin duda, una relación con la película del doctor Caligari, película muda, alemana de terror, estrenada en 1920, dirigida por Robert Fein o los cuadros metrafísicos de Giorgio de Chirico. Efectivamente, el diseño del ECO no es funcional, sino que apela a una experiencia distinta que provoca cierto extrañamiento. Geritz, ya sabemos, salió de Alemania en 1936 y en su obra siempre hay un pensamiento humanista que lo pretende plasmar constantemente en todo su trabajo, sobre todo a partir de este Museo del ECO. Yo creo que la parte mística, la parte, digamos, de buscando una relación con lo sagrado, empieza a formularse de una manera más o menos experimental. Podemos ver en estas imágenes que el pasillo se angosta, el piso del patio se levanta, la emoción parece ser equivalente al asombro. Como nos dice otra vez Garza Usabiaga en su libro dedicado sobre la obra de este artista. Desde el inicio fue un lugar de experimentación artística con una vocación para las interdisciplinas. Desde el 2010, el Museo Experimental ECO promueve y produce un concurso de intervención arquitectónica como parte de su programa expositivo llamado el Pabellón ECO. La convocatoria es para personas involucradas en la práctica arquitectónica, pero han sido seleccionados proyectos que están más cerca de instalaciones o a las artes escénicas o que las combina. Es decir, que así hay una vocación de especulación creativa. Recordemos que el ECO abrió sus puertas en 1953 por primera vez y fue concebido por el artista Matías Geritz respondiendo a la invitación del empresario Daniel Montt. Este espacio es el ícono del concepto denominado arquitectura emocional que Geritz propuso a manera de una crítica al funcionalismo utilitario que imperaba en esa época como tendencia. Y voy a mostrar aquí, bueno, aquí están estos textos que siempre son como misteriosos, que se pueden ver no desde frente, sino desde una ventana. Y aquí empiezan algunos de los ejemplos de estos proyectos que han sido en el pabellón. Casi todos están hechos, digamos, tomando en cuenta la arquitectura, pero hay una especie como de distorsión. Este, por ejemplo, es de Frida Escobedo. Me parece interesante, digamos, que los arquitectos de pronto empiecen a instalar, además han habido ya algunos pabellones dedicados a museos interesantes que se construyen a partir de la arquitectura y que dan experiencias del espacio que pueden resultar más cercanos a lo que llamaríamos una instalación o la propia escultura. Este es de Luis Aldrete. O que de pronto hay algunas cuestiones performáticas muy claras que para mí me parece interesante como una referencia constante al espacio del Museo Experimental del ECO, porque él justamente en la inauguración lo hizo con una serie de bailarines que intervenían en el espacio. O también hay esta especie de relación con la naturaleza, imponiendo una estructura sobre otra. O cosas casi escénicas, como esta de Teo, que tiene que ver con música o cuestiones de danza. La aparición de las artes escénicas como proyecto del proceso arquitectónico o de escultura. O finalmente esta cuestión sobre el agua, sobre esta especie de paisaje, sobre el propio patio del museo. Como vemos, hay arquitectos y hay artistas. Parece que en este pabellón se concreta este intercambio tan fructífero entre arquitectura y arte, entre la noción de instalación y performance. Soy de la generación de artistas que comenzó a trabajar en los años 70 con los grupos. Y para nosotros el espacio público era un lugar inaccesible que queríamos recuperar a través de acciones y eventos callejeros. En esa época estaba muy en boga la idea de la escultura pública monumental, siguiendo el lineamiento de la Ruta de la Amistad, creación del mismo Matías. Las torres de la satélite, el espacio escultórico, son ejemplos de esta tendencia, que son partes de nuestra historia y de esta ciudad. Aunque su ideal era darnos una visión heroica del hombre y de su relación con lo universal. Matías Geritz argumentaba que la arquitectura debía de ser una obra de arte, invitándonos a través de ella a morar en los espacios para poder apreciar y sentir distintas emociones. Al estar en nuevos ambientes, factores como el color, la iluminación y el uso del agua establecen características especiales en los entornos que agudizan ciertos sentidos en el ser humano. Pues yo voy a presentar, a diferencia de esto, estos trabajos que son de Felipe Leal, nuestro amigo y anfitrión, y que me sirven de ejemplo porque con él comparto una educación que podríamos llamar alternativa, por no decir que tuvimos nuestro sesgo de izquierda. Él, como yo, trabajó en los grupos, en el TAI, taller de arte y de ideología que coordinaba Alberto Híjar, y yo en el Grupo Marzo, intentando generar un poema con la escritura que la ciudad producía. Leal, además de estudiar arquitectura, lo hizo en el autogobierno, que justamente tenía esta cosa disidente y que se interesaba por vincular a los estudiantes directamente con el conocimiento de la realidad social del país, sobre todo en relación con las poblaciones menos favorecidas económicamente, identificando sus necesidades en términos urbanos y arquitectónicos. Y esa huella no se quita. Me parece que toda la idea de producir en los espacios públicos un lugar de alegría, de conexión, de gozo, me parece que tiene una fuerza en estas épocas en que los niños no pueden salir a la calle a jugar sin supervisión y que el espacio público tiene otro tipo de connotaciones. Yo estudié en el Centro Activo Freire, así que, digamos, por ahí podrán ver de dónde viene mi formación. Y por el nombre de Freire, también el interés, por siempre, por la idea de mejorar las condiciones, o que el arte tuviera, digamos, una posibilidad de conexión entre diferentes grupos que tuvieran ideas diferentes, intereses. En estas obras que les muestro, hay juego, hay placer, como ya dije. No sé si es sublime, pero creo que es un momento interesante para repensar qué tiene que procurar los espacios públicos y que si son o no necesariamente monumentos. Y si son monumentos, qué tipo de monumento tendría que ser. Sé que el espacio público se ha convertido en estos años en el escenario de representaciones de las distintas crisis en las que estamos. Las manifestaciones son cada día más audaces en su sentido performático, especialmente de las mujeres. Cada año las pancartas son más interesantes, los vestidos, las maneras, etcétera, etcétera. Y no es casual que en su lucha, muchas veces violenta, sea ante o contra los monumentos. Y eso me deja pensando si la escultura monumental debería convertirse en otra cosa, en un espacio que nos permita conocernos y convivir. En el Freire estuve muy cerca de los museos escolares de Iker Larrauri. Proyecto que pretendía proporcionar a los colegiales y maestros un lugar para reunir, cuidar y conservar su patrimonio. Sentir que eras parte de él, que te sientes representado en la historia de tu ciudad o de tu comunidad es importante y es un anhelo que oigo constantemente entre mis estudiantes en la maestría de arte, especialmente de quienes vienen de culturas originarias. Yo trabajo, como se dijo, en Cornavaca, es una universidad, digamos, relativamente pobre y tenemos en esta maestría muchos alumnos que vienen de primera generación, digamos, de pueblos y de zonas que están específicamente ecológicas y socialmente muy degradadas y todos ellos empiezan a tener un deseo de que la historia de sus culturas puedan estar representadas de alguna manera a nivel nacional. Ha sido para mí interesante en los últimos años estas propuestas que combinan otro tipo de estrategias como tejidos, inclusive cuestiones de comida. Algo así en este tipo de proyectos fue lo que yo sentí con el proyecto del MOAC, que se llamaba MOAC en tu casa, con los estudiantes de las preparatorias. Esta iniciativa empezó en 2013 como un ejercicio pedagógico para difundir la colección del museo. Su propósito central fue acercar y sensibilizar al público joven a los procesos de conservación, monitoreo, resguardo, exhibición, divulgación y disfrute de obras de arte contemporáneo. Yo fui una participante en una de las ediciones, digamos, unas chicas de la preparatoria escogieron unas piezas mías y me gustó muchísimo la experiencia de luego, digamos, ver toda esta cosa de cómo estos chicos de preparatoria se llevaban las piezas en la casa. Iba, por supuesto, toda la parte del museo para enseñarles a instalarlos, los instalaban en estas colonias, que eran colonias, digamos, no centrales, que eran colonias difíciles. Y ellos tenían que hacer, como parte del acuerdo con el MOAC, algunas actividades. Las que me tocaron a mí fue un multifamiliar, digamos, mis piezas eran muy pequeñas y entonces fui a invitar a todos los vecinos del multifamiliar a comer algo, pero al mismo tiempo a ver las piezas, a tratar de entender lo que era el arte contemporáneo, hablar con el artista, que en ese caso era yo. Y cuando se hizo la reunión para poder ver qué había pasado, cuál era la experiencia de todos los jóvenes que habían participado, la sensación que yo tuve fue que ellos sentían que esa colección era de ellos, era su patrimonio y que el arte contemporáneo era parte de su visión del mundo y eso me gustó muchísimo. Tanto los museos escolares con el proyecto del MOAC nos dicen que el museo puede ser un espacio de encuentro, de experiencia, como lo propuso de hecho Geritz con el ECO, pero ¿qué tipo de experiencia se puede proponer en un museo que además se use la arquitectura? Son de Felipe todavía. La más famosa y a la que yo aprecio también muchísimo es la de Olafur Eliasson en la Tate, el proyecto del clima, The Weather Project, presentado en la turbina de la Tate Modern, en la que Olafur utilizó una pantalla semicircular, espejos y niebla artificial para lograr la ilusión de un sol. Pero en invierno lo que provocó fue que la gente se fuera de día de campo y pasara ahí la tarde. Se volvió este lugar increíble, esta especie de adentro, afuera, esta combinación que me parece muy entrañable todavía. Hay otras propuestas, todas que pueden seguir los lineamientos de Geritz, la utilización del color del agua, en este caso, la de un paisaje adentro, como este otro, o esta especie de túneles, que también es una idea de Geritz, que él decía cuando, sobre todo hablando del pasillo del ECO, esta sensación de que vas de un lugar y llegas a otro, de otra naturaleza, casi, casi como en los sueños. Por supuesto que estos proyectos son fantásticos, maravillosos y carísimos, que para mí ese es el problema. Poquito. Hay otro artista que ha traído un pliegue interesante en lo que consideramos las definiciones de las artes visuales y las escénicas, Tino Segal, brasileño de origen, quien prefiere denominar situaciones construidas a sus intervenciones artísticas. El término alude al manifiesto situacionista que Guy Debord publicó en 1957, incitando a los artistas del mundo entero a construir momentos que provoquen que el espectador abandone su pasividad. Para él, la palabra performance no es la adecuada porque implica un antagonismo implícito entre intérprete y su público, en el que el primero es activo y el segundo pasivo. Yo escogí esta imagen porque aquí es rarísimo que el intérprete es el que está durmiendo y uno es el que se lo encuentra. Esto me parece muy paradójico y también muy hermoso. El acceso a los museos le parece importante porque son lugares donde se legitima nuestra cultura, como bien piensan mis estudiantes, y le interesa demostrar que se puede exponer en ellos cosas que no sean objetos. Yo me he topado con algunas de sus intervenciones. La primera fue en Frankfurt, que entré al museo, al Museo de Arte Contemporáneo, y de pronto entro a una sala y me veo rodeada de bailarines, cantantes que empiezan a decir Oh, this is a work of art, this is a work of art. Y lo primero que pensé es ¿qué es esto? ¿qué es esto que están haciendo? Y poco a poco entendí que había una cosa de humor, una cosa de humor, de sorpresa, pero me intrigó y por eso he hecho este texto, cómo las artes escénicas con la instalación han ido mezclándose de maneras bastante interesantes, poco definidas, pero que van trayendo, y creo que esto es el tema que también Matías lo puso de alguna u otra manera, la noción de un cuerpo en todos los sentidos, no solamente es ver, pero también escuchar y sobre todo estar. Bueno, cuando me he encontrado con estas cosas, también me la encontré en una bienal de Venecia, estaba yo viendo la obra y había un par de chicos que estaban ahí como no haciendo nada y de pronto hacían algunos movimientos. Y lo que me parece a mí interesante es que de pronto hay muchas activaciones ahora sí en los museos aquí en México. Lo que me parece interesante es que de pronto en el museo, en la arquitectura misma, empieza a entrar toda la noción de la fragilidad de los cuerpos, pero también que a veces puedes toparte con ellos y a veces no, un poquito como la vida. Te sucede o no te sucede. Y a mí me gusta esta idea también de esta parte de no entender. Yo recuerdo cuando empecé a ir al Freire, yo venía de una escuela de monjas que fuimos al cine y fuimos a ver La Pasión de San Mateo de Pierpaolo Pasolini y mis compañeros que eran muy cultos la veían encantados. Y yo decía, ¿qué demonios es esto? No entiendo absolutamente nada. Y me quedé a la otra función hasta que decidí que no había que entender, que había que estar. Bueno, Geddes creía que había que ser solemnes, grandiosos, para que esos quiebres que permiten iluminarnos sobre nuestra percepción del mundo sucedieran, para conocernos a nosotros mismos. Es muy famosa la anécdota que hubo cuando Tingle Lee, en 1960, hace una máquina de homenaje a Nueva York, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, y Gerrit se molestó muchísimo, hizo toda una especie de acción en contra. Y la máquina, lo pueden ver en YouTube, es una máquina ridícula, autodestructiva, efectivamente, que pinta y que hace música. Y que yo siento que esa máquina ridícula nos hace una advertencia bastante fuerte y muy contundente actualmente, que somos capaces los seres humanos de la autodestrucción. Y bueno, y si bien Matías buscaba un sentido de la vida más allá de lo humano, nosotros o nosotres, como ahora se dice, creo que estamos intentando buscar otras formas de construir espacios públicos con experiencias y emociones que nos den arraigo a un presente que permita construir futuro. Y gracias por acompañarme en esta deriva dedicada a Matías Gerritz. Muchas gracias. Muchas gracias a Magal y Lara por su intervención. Corresponde ahora la palabra a Jan Hendricks. Jan Hendricks nació en Holanda, ha vivido y trabajado en México desde 1978. Ya nuestro país estableció su taller dedicado a su producción y a invitar a otros artistas a experimentar con la serigrafía. En aquella época colaboró con Alejandro Luna en algunas escenografías para la Compañía Nacional de Teatro. Ha colaborado con escritores para diseñar e ilustrar sus libros, con Gabriel García Márquez, Seamus Heaney, este incluye La rama dorada, Luz de las hojas, Vivir para contarla, Después de la naturaleza, que hay una versión también en español de lo de Gini. Parte de su trabajo está relacionado con murales y con la arquitectura. Su primer proyecto arquitectónico fue en el Hotel Hábitat, en la calle Mazarik, que muchos podrán ubicar, que lo trabajó con Enrique Norten y con Bernardo Gómez Pimienta. Hizo murales esmaltados en los edificios del Parque Punta y el mural de la entrada del edificio Atelier en Santa Fe. El plafón de la librería Rosario Castellanos, aquí en la Colonia Condesa, trabajó en la fachada de la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Ixtapalapa, así como la Escuela Centro, Escuela de Diseño y Cine en la Ciudad de México. En el Museo Memoria y Tolerancia, también aquí muy cerca, frente a la Alameda, con Ricardo Legorreta, para el Centro Estudiantil de la Qatar Foundation. Ha trabajado en el Centro de Investigaciones y Experimentación Plástica de la Ciudad de México, en la Academia Jampan Ake, en Maastricht, en el Centro Nacional de Bilbao, Bilboarte, en Bilbao y en el Centro Cultural Tijuana. En el Budanon Trust, en Budanon, Australia, en el Centro de las Artes de San Agustín, Etla, en Oaxaca, y en la Fundación César Manrique, en Lanzarote, en las Islas Canarias. En el 2006, fue conservador de la exhibición Alarca, con 54 artistas contemporáneos. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, recibió la Orden Mexicana del Águila Esteca, el mayor galardón otorgado en México a los extranjeros por su trabajo en el arte y la arquitectura. Tiene la palabra Jan Hendricks. Adelante, Jan. Muy buenas tardes, distinguido foro aquí. Qué honor estar con ustedes. Tengo tres asuntos que atender. El primero sería hablar un poquito más de aquella biblioteca de la UNAM, del CEU, tatuado por Juan O'Gorman. La segunda parte sería una serie de muestras de mis colaboraciones con arquitectos y arquitectura, en algunos más metidos del lado de la arquitectura, en otros mucho más metidos del lado del artista visual. Y por lo mismo, esta distinción entre uno y otro es por discutirla, pero ha cambiado. Y la tercera es una advertencia a lo que sucede cuando no se atienden bien las cosas. Pero también tiene que ver con obra pública. Luego, igual podemos platicar del espacio público, como lo plantea Magali. En fin, quería empezar con este edificio tan fantástico y tan emblemático y tan fuerte en todos los sentidos, salvo de que es un edificio que niega la arquitectura. Está hecho para que se forra de imágenes que refuerzan una especie de retórica post-revolucionario 40 años después, 1955-1956, creo que se inaugura en 1956. Para mí este edificio es crucial en discutir o poder discutir. No se discute demasiado, creo, y creo que valdría la pena que se platicara más del tema, porque es como la última obra, para mí por lo menos, que la última y de las más poderosas actos del movimiento del muralismo mexicano es una especie de break entre el edificio o la arquitectura como caballeta para el lienzo del artista. y es un campus que, al final de cuentas, es un campus muy de México moderno, es un campus de propuestas nuevas, es un campus de la arquitectura de PANI, no tanto PANI, pero para mí como que PANI se vuelve como el hijo predilecto de este campus con sus demás construcciones después de estas fechas. Y es como para reconstruir un poco, viene Vasconcelos, se acabó la revolución, se viene una campaña de difundir el mensaje de la revolución, se establezca el PRI, se vuelve una ideología que cada vez se vuelve más decadente y cada vez se refuerza con otro acto de un gran mural por uno de los grandes muralistas que todos sabemos de quién estamos hablando y todos sabemos cuáles son estos murales que están por aquí por todos lados, cerca de nosotros donde estamos. y yo creo que funcionan perfectamente bien, es el Istmo de la primera mitad del siglo XX y México que quiere cambiar, quiere ser el México moderno, ahí empieza para mí en este momento, a partir de este momento, 56, los 60, empieza la separación entre lo que sería el mensaje ideológico y se va a una modernidad y ahí podemos ver que está haciendo en ese mismo tiempo gente como, ya la mencioné, Pani o Baragán y otros. Y esto lo ponemos a calar hasta nuestros días. Yo siento que esto lo sentí cuando hubo una exposición del arte latinoamericano en la colección Cisneros en Palacio de Bellas Artes y de repente estaba esta confrontación muy fuerte entre, por un lado, los murales que están en Bellas Artes en el Palacio y la obra de Soto y la obra de Torres García, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento me llegó una sensación de que Lenin se había ido a Sudamérica y Stalin se había ido a México. Una sensación muy extraña y en base a esto sigo pensando que este momento crucial es ahí, es en este edificio, es el inicio del largo goodbye, el largo adiós del muralismo y el inicio en un México moderno, donde los arquitectos, y es el punto, los arquitectos contemporáneos, los arquitectos de la generación de Teodoro González de León, de Ricardo Rigoreta, se niegan a tener otro muralista dentro de sus edificios. Aunque les gusta también, igual que todos, la decoración en el mejor sentido de la palabra y entonces empiezan actos de colaboración entre Matías y Ricardo, entre Juan Soriano y Teodoro, pero ya no sobre las paredes, como diciendo no me toquen mi edificio, váyanse a la calle o pongo la escultura, pero pongo la escultura enfrente de mi edificio. Ahí es donde entra Matías también, Matías Górez otra vez, que entiende, siendo arquitecto, entiende que él tiene que crear un espacio diferente y una propuesta completamente contemporánea en ese momento. Y no, digo, Matías hizo sus intentos de muralismo también, pero fue como mucho antes, no fue tan… ya en los 50, 60, ya estaba instalado él en otras actitudes. En fin, ese es el principio, o el principio del fin más bien, es esta maravilla de Juan O'Gorman, en la cual los artes visuales tomaron la arquitectura como sostén de sus propias ideas. Y siendo biblioteca, pues es una caja, es una caja, una lonchera, perfectamente bien hecho para que los libros no sufran. Y de ahí nos vamos a un proyecto mío con Enrico Norton, centro, la segunda versión de la escuela, la primera fue en Lomas, este está en más arriba por Constituyentes, en frente del Panteón francés. Una escuela de diseño y les hice una propuesta, me dieron la escalinata central, lo diseñamos entre Enrique y yo, y lo foré de formas de plantas, por una razón obvia, que en la escuela de diseño, en la escuela de arte, de cine, de televisión, uno tiene que tener un alfabeto de formas en su mochila, y mejor que tengan plantas en su mochila que otras formas, por lo mismo. Y también creo que es muy importante dar esto como un inicio de una curiosidad mayor por la naturaleza, que es un tema que he estado trabajando en todos mis trabajos, creo que en todos. Y se vuelve el lugar de encuentro, se vuelve el lugar de tareas, y nos brincamos a otro. Esto es un ejemplo de… Bueno, en este lugar se firmó la Convención de Aguascalientes de 1914. En 1914 me pidieron un espacio, crear un espacio más bien, que se tenía que convertir en museo. Está al lado del teatro donde se firmó la Convención. El acuerdo entre… a medio Revolución Mexicana, el acuerdo de una pre-constitución, un inicio de una final de la Revolución Mexicana. Y querían un museo, como son los museos conmemorativos, con muchos documentos en vitrinas, con tonterías y media. No hicimos nada de esto, hubo muchas discusiones. Y poco a poquito fue ganando cancha a que tenía que ser un espacio para la población, un espacio cívico donde podían estar, donde podían tener ferias de libros, donde podían tener sus propias convenciones, sus propias reuniones. Y se creó este espacio basándose en la jacaranda, una doble capa arriba de metal cortada, una capa con la caja jacaranda en flor, no más bien la jacaranda en hoja, la otra sin hoja y la flor. Y se convirtió en un espacio muy amable, muy agradable, donde la gente es tan agradecida, es que hay un poco de sombra, que hay un ambiente con agua, que hay un espacio público, como lo estaba diciendo Magali hace un instante, que no es tanto el monumento o la escultura, sino más bien es el espacio que del lado izquierdo hay un patio, que es un patio con una plataforma, con todos los servicios de conectarse a las redes, para hacer conciertos, lo cual sucede ahí todo el tiempo. Era una obra hecha en contra del gobierno de Aguascalientes a petición del mismo gobierno. Fueron muchas discusiones en decir no, sí, no, 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 no se puede, no se puede, sí se puede. Hay un espacio muy importante para Aguascalientes, que está muy en el centro, con la catedral, el teatro. Este es otro efímero, un convento del siglo XIV en Suiza, que se convirtió en un espacio que duró como seis meses, de convertir esta arquitectura, ese espacio tan sacral y tan bello, y tan como que te cuesta trabajo tocarlo, se convirtió en una especie de linterna mágica. Se instalaran paneles recortadas y todo ese espacio, se movió en un espacio algo mágico, muy sereno, que es una intervención que estuvo a punto de quedarse ahí permanente, que a mí me hubiera encantado, porque es la fusión perfecta, para mí por lo menos, entre arte contemporáneo y arquitectura, en este caso un edificio histórico, un convento cisestiriano del siglo XIV. Y luego, un proyecto que no está terminado, ahorita cuento por qué, me pidieron la fachada de un edificio que va a tener el Museo Mexicano nuevo en San Francisco. Por lo menos, está todavía, la situación está tan frágil que quién sabe qué va a pasar, pero esperemos que todavía siga el proyecto y que logran llegar a una final. Este Mexican Museum ha sido un trabajo ya de muchísimos años de un grupo de gente en San Francisco y cuando me lo pidieron me sentí como el peso llegaba a decir cómo voy a hacer esto. Está muy complicado por muchas circunstancias, por muchas razones y empecé a pensar en migraciones, obviamente. Y empecé a investigar qué sabemos de migraciones y qué migran, resulta de que todo migra, el viento migra, esos son mapas de vientos o al agua migra también. Todo cruza la frontera, los pájaros, los armas. hay un montón de cosas que cruzan la frontera, más bien todo. Y todo esto fue un estudio sobre los diferentes aviones hasta que llegamos a una red de mapas topográficos. entonces lo que hicimos es crear un mapa que da la vuelta a este edificio que es una cuadra completa en el distrito de los museos en San Francisco que iniciando del lado izquierdo por decir algo, iniciando del lado izquierdo en la frontera con Guatemala da la vuelta al edificio y termina al otro lado cerca de San Francisco. Son fragmentos de topografías que uno encuentra en el camino largo de los migrantes que están ahorita, están caminando la misma ruta. Fueron dibujos y dibujos y pruebas consultas con Inegi y consultas con Land Survey de Estados Unidos. Fue un trabajo de hacer mapas. Yo siempre quiso ser cartógrafo, creo que en este momento lo logré por lo menos por un año y trabajando otra vez con Enrique Norten en el proyecto. Esa es la realidad ahorita. Si se ve ahí la franja oscura es del lado izquierdo, del lado derecho abajo está el Museo de Arte Moderno de San Francisco, está del lado izquierdo está el Hierba Buena Park y este es lo que hicimos. Estos son los mapas, los mapas extendidas de la ruta de Guatemala hasta San Francisco y adentro es una doble capa que la van a ver en otra, aquí se nota más, es una doble capa que adentro está el revés, está la ruta al revés. en la esquina que no se ve bien en esta foto pero se ve un poco en… no, no se ve. En la esquina del edificio está el Popocatepetl, está el dibujo topográfico del volcán. Este edificio está listo para recibir el museo, el problema es primero que pasó COVID, esto estaba programado para inaugurar hace tres años, 19, 20 y el problema fue que la alcaldesa de San Francisco vio llegar un problema mucho mayor de gastar su dinero que es la situación de la gente sin casa en San Francisco. Entonces, decidió cancelar todos los proyectos culturales por lo pronto para atender este problema que está incluso que está creciendo todavía, digo, es una bronca gigantesca. Aquí sí se convirtió el artista en semi-arquitecto, aunque nunca con suficiente conocimiento para ser arquitecto, afortunadamente, porque imagínate qué podía pasar. que sueña, que sueña. Otro, unos más rápidos porque ya mi tiempo ya se acaba. Una escuela, una escuela que hicieron una ampliación a su edificio, hicieron un dining hall, un lugar para comer, un comedor, una cafetería. es una escuela high school, privada, de muy alta calidad, de muy alto nivel, muy serio, e incluso esta obra está en Kansas City, esta obra creyó ya un departamento de botánica dentro de la escuela, lo cual me da muchísimo gusto. Una especie de continuación de lo que están viendo los niños, se convierte en algún subdepartamento de sus actividades, lo cual me parece fantástico. Qué lindo. Estos proyectos se crean con un taller que está en Kansas, por esto, estando con el taller en Kansas haciendo proyectos, pues me invitaron a una escuela en Kansas para hacer esto y también son dos caras, dos caras de la misma planta. Y sí creó una inquietud con la gente, es muy interesante como que sí afecta la forma a la mente y a la forma de pensar de un niño de 15, 16, un adolescente norteamericano. Esta es otra pieza que está ahí a unos pocos kilómetros en el Museo Nelson Atkins, un pavillón. también lo puse en este PowerPoint porque es como el objeto que fue el kiosco del siglo XVIII que se va traduciendo a un kiosco del siglo XXI, pero tiene esta misma función de contemplación, de estar, de tomarse una taza de T, de no es la escultura propiamente, sino es el objeto, es la arquitectura pequeña de alguna manera que, no sé, tiene, tiene, tiene una sutileza y una gentileza también, aunque está hecho de metal y está en este jardín de esculturas de muy buena, de muy buen tamaño y de muy buena calidad. El museo es fantástico. Y aquí voy a un punto que es el último, que es la depresión. Ayer me deprimí y hoy no tengo, no tengo ganas de deprimir otra vez, pero esta fue una foto del plafón de Rosario Castellanos días después de la inauguración y esto fue ayer, espera, este es días después de la inauguración, ok, esto se inauguró durante Fox, habrá sido, no sé, ya se me olvidaron los años de Fox, pero, ¿eh? 2005, 2000, 2006. El último año de Fox, ¿qué era? 2006. 2006. Y este es 2000, sigue siendo 2006 y aquí es 2023. Y les he dicho como 20 veces, oigan, cuiden la luz o qué está pasando, están ahorrando electricidad o no quieren que la gente vean los libros. Este techo se desarrolló trabajando con Teodoro y Teodoro de repente me llegó con Teodoro González León, me llegó con un porcentaje, me dijo 28%, digo, ¿qué 28%? ¿qué? Si tú puedes tapar 28% de este techo con tu imagen, porque necesitamos una lámpara, es la lámpara de la librería. Y este es 25, 20 y tantos por ciento, digo, llegamos al porcentaje básicamente. esta es una advertencia casi a todos los que son los proyectos que tienen cierta fragilidad como este que es cristal. Está considerado esto para que se pudiera limpiar desde el primer día tranquilamente, pero a mí me late que en los últimos años, seguramente en los últimos cinco años nada, en los últimos diez años tampoco lo han tocado. todo está súper sucio. Arriba hay un sistema de catwalks que se puede limpiar perfectamente bien y nadie hace nada. En fin, esa es como la depresión del artista porque como te quita las ganas de hacer otra obra o que sea una obra como la escuela en Kansas o la pieza que está en el museo porque regreso otra vez al cuidado a la custodia de alguien que se compromete a cuidarlo. Yo creo que si uno se mete en la zona pública, de obra pública, tendría que pensar en crear un sistema legal de contratos de mantenimiento. Vamos a otro. Este es muy familiar para mi querido ¿eh? Felipe, ¿A quién le habla? A ti. Porque este lo iríamos juntos. Yo doné la obra. Felipe supo conseguir fondos de Carlos Slim que lo puso porque está en el nuevo polanco del señor Slim. Este fue a lo mejor un mes después de la inauguración. aquí otra discusión que ahorita vamos a tener. Este es hoy, ayer. Enfrente están haciendo una obra, una construcción y en vez antes se sentaban ahí los chicos del liceo francés a hacerse románticos porque ya sabemos cómo a practicar y hoy en día están los albañiles tomando una buena siesta. Pero hay una cantidad de basura. O sea, la pieza está realmente listo para quitarla. No sé. Dios puede. Dios puede. Yo no digo más. Atrapo. Bueno, ahí los dejo. Muchas gracias a Jan Hendricks. Yo al final hago una serie de opiniones sobre eso, sobre los mantenimientos. que es cierto, el espacio público, todo lo que es público en México sí tenemos un problema gravísimo de mantenimiento y hay también estas luchas de administraciones. El caso de la librería rastellanos, evidentemente cambian las autoridades del Fondo de Cultura Económica, cambian los gobiernos, cambian las políticas. Entonces, ya el mantenimiento de un bien como ese no le tiene interés. En el caso de esta pieza que realmente tiene toda una virtud, les voy a decir, porque nosotros hicimos que basaran los autos por abajo del Ejecimiento Nacional quien pueda verlo y logramos además que la iniciativa privada que lo pagara Carlos Slim, o sea, que una obra pública por el impacto que iba a tener su conjunto lo pagaran, o sea, que sean mejoras para la ciudad. Esto ya no se ha hecho, pero tú vas a hacer un edificio y vas a tener que colaborar con la ciudad, no nomás en tu beneficio, tú vas a hacer tu edificio y vas a absorber todos los beneficios de la ciudad. No, ahora tú retribuí a la ciudad y logramos hacer un túnel pagado por ellos mismos para que los peatones puedan cruzar justamente por Ferrocarril de Cuernavaca y esto está arriba del túnel, los autos están pasando para abajo y ganamos un espacio público. En un principio efectivamente estaba lleno de estudiantes, todos los estudiantes y también trabajadores de la plaza, pero claro, lo consideran como que es una obra de la administración anterior, es una lucha terrible. Entonces, eso ha pasado en México y sigue pasando. El metro se suspendió seis años porque era de la administración anterior y entonces seis años no hubo metro, imagínense las consecuencias, o sea, cosas de esa naturaleza. Ahora vemos muchos casos de ese tipo. Y esto, lo consideran que es una obra de las administraciones anteriores y toda la decisión nueva, pone el dinero en otras cosas que no va a poder mantener y se quedan. Entonces, no hay un trabajador de limpia que pueda ordenar ni que puedan conservar el edificio. Bueno, hay que poner los focos rojos. Ahora, en cuanto dices a los edificios, no únicamente a los arquitectos nos pasa, hay muchos edificios públicos que los has hecho y no tienen el mantenimiento. A mí me pasa en lo particular con la estación del metro de Ciudad Universitaria, esta espiral. Bueno, he hablado 20 veces con los del Metrobús para que le den mantenimiento. ¿Con quién hablas? Con el director del Metrobús, con los de Obras, hablas con… todos te mandan con diferentes personas, pero además esta estación la quemaron, hubo un problema en un vandalismo que la quemaron y de que se quedó quemada la dejaron quemada. Entonces, tienes que luchar. Llevo tres años luchando para que la puedan recuperar. Se te quitan las ganas de trabajar. No, es un desgaste terrible, es humillante, pero es una realidad también dentro de estas fantásticas obras. Gracias, Jan. Gracias a Jan Hendricks. Bueno, vamos a pasar ahora con Damián Ortega. Damián Ortega comenzó su carrera como caricaturista político. Se unió al taller de los viernes con Gabriel Orozco de 1987 a 92. En 2005 fue nominado por el Hugo Boss Prize y en el 2007 fue nominado por el Prize de la National Gallery for Jungkunst en Berlín y de igual manera en 2014 residió la Smithsonian Artist Research Fellowship por parte de la Smithsonian Institution y en el 2006 realizó una residencia artística en el DAT en Berlín. A través del ingenio y el humor Damián Ortega deconstruye objetos conocidos al alterar sus funciones y transformarlos en experiencias novedosas y situaciones hipotéticas. Su obra aplica a los conceptos de la física a las interacciones humanas en donde el caos, los accidentes, la inestabilidad producen un sistema de relaciones en flujo constante. Aunque sus proyectos concebidos a partir de dibujos se materializan en esculturas, instalaciones, performance, videos y fotografías, para Ortega la obra de arte es siempre una acción, un evento. Sus experimentos existen en un espacio donde lo posible y lo cotidiano convergen para activar una nueva y trascendente forma de mirar a los objetos ordinarios y las interacciones rutinarias. Destaca también su trabajo editorial en Alias Editorial, un proyecto nacido en 2006 que publica textos esenciales y fundamentales dentro del arte contemporáneo que han sido descontinuados y no se han traducido al español, así como el haber sido escritos por los mismos artistas o ser entrevistas con ellos. Gracias a su edición austera, Alias es asequible para el público. Cuenta con exposiciones, bueno, Damián Ortega cuenta con exposiciones en centros de arte y museos del mundo como el Hangar Bicoca de Milán, el Museo Jumex, el Museum of Contemporary Art de Los Ángeles, la Tate Modern de Londres, la Kunsthalle de Basel o el ICA de Filadelfia. Asimismo, ha participado en la Bienal de Venecia y en la Bienal de Sao Paulo. Tiene la palabra Damián Ortega. Damián. Gracias. Voy a leer una cosa muy personal. un poco como una historia y un recuerdo, una deriva como contabas tú. Hace algún tiempo conocí al artista carioca Ernesto Neto. Desde entonces entablamos una gran amistad y en algún momento él me comentó sobre la importancia de su viaje a México y cómo la experiencia de visitar los centros arqueológicos y caminar dentro de un espacio integral donde obras y arquitectura conviven como un todo articulado lo habían llevado a entender mejor su propio trabajo. El arte no eran objetos situados en la arquitectura ni objetos decorativos, sino que eran parte integral del espacio público y político, un espacio ritual, sagrado, ceremonial en que se encontraban. la obra de arte como él mismo lo asumió era parte de la arquitectura y la arquitectura parte de una cosmogonía. Yo le comenté mi interés por el muralismo mexicano y cómo existe una lógica compartida donde las pinturas mantienen un diálogo con la arquitectura de manera que se conforma un espacio integral. Voy a poner una imagen también de la UNAM, un mural intervenido por la marcha más reciente. En un momento de la juventud yo tenía interés por dedicarme a la pintura mural. Pensaba que la obra mural se extiende en el espacio real como una narración, como una representación escenográfica que ocurre detrás de la ventana. El muralismo me parecía como una experiencia cinematográfica, una narrativa que contaba con todos los recursos de la pintura, pictóricos e incluso con los recursos de la caricatura política contada a través de los muros. A mis ojos una especie de narración similar a la de un cómic. La foto me gustó mucho, es una foto que salió en los periódicos pero me parece realmente interesante este desarrollo del Palacio Nacional donde viene toda la historia como contaba Jan sobre la historia de México, de la revolución y como de pronto la fotografía es excelente que nos trae hasta un presente donde están los chicos y las familias de Ayotzinapa. Con esa premisa decidí estudiar de manera autodidacta caricatura y pintura simultáneamente. Pasé un buen tiempo colaborando en periódicos y revistas haciendo cartón político e historietas. Al tiempo me di cuenta que el muralismo era más conocido a través de sus reproducciones impresas que por las visitas a los edificios de gobierno donde se encontraban los murales originales. La caricatura se saltaba el encuentro presencial con la pintura y llegaba directamente al espacio impreso donde circula en el espacio público de kiosco en kiosco por toda la ciudad en el metro por vía empresa prescindiendo de los muros y de la arquitectura. Hice un contrapunto entre las ciertas similitudes que me parecen realmente interesantes de la caricatura con el muralismo. Tomé las imágenes de Helio Flores y de distintos murales y cómo me encanta la coincidencia de cierto lenguaje que comparten y este discurso político y la idea del espacio público. Entonces, dice, poco después entré al taller de los viernes que inició como un taller de pintura pero que durante la práctica nos fue llevando a todos los involucrados a la experimentación con objetos y materiales alternativos. El taller nos reunió a un grupo de artistas por algún tiempo en Casa de Gabriel Orozco en el barrio de Tlalpan donde formamos una especie de escuela independiente y autónoma. La dinámica del taller nos involucró a todos a replantear la idea preconcebida que teníamos del arte, politizar y cuestionar los elementos de trabajo, técnicas y materiales que tradicionalmente utilizábamos, salir de la pintura representativa y entrar a una producción de objetos escultóricos, procurábamos hechos concretos y problematizamos la pintura y la representación simbólica. Aquí otra de las coincidencias como que me gustan mucho o esta de Orozco también con la caricatura de Helio como la representación de la justicia como una figura pervertida muy 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 violenta y está en el Palacio de Justicia y también salió en el periódico El Universal. Dejamos de hablar de realismo para buscar fenómenos reales. Dejamos de lado el ilusionismo de la pintura y muy pronto el contenido público y cultural de los materiales fue el tema de nuestro interés. Dejamos a un lado la representación de las cosas y procedimos a la construcción factual de los hechos en el presente. El proceso de desarraigo de la disciplina del caricaturista y el tránsito hacia perdón me paso a esta siguiente el proceso de desarraigo y la disciplina del caricaturista y el tránsito hacia el arte conceptual implicó un proceso bastante difícil de entender para mí para mi familia y para el grupo de caricaturistas de los diarios en los que colaboraba. Parecía que se trataba de universos totalmente divergentes desapegados incluso opuestos había una implícita lucha implícita del arte conceptual contra la caricatura política. Existe un tedio de la ética de izquierda hacia la frivolidad excéntrica del artista. El arte era equivalente al elitismo extranjerizante y la caricatura a un compromiso social. La mutación me implicaba una crisis enorme de valores. En la escultura en el campo expandido de 1978 Rosalind Krauss elaboró un célebre esquema en el que se identifica una serie de formas. Me salté un poco en el orden de las imágenes. Quería presentar estas pinturas que hice yo en este momento de tránsito entre la caricatura y empezar a identificar el espacio público identificar los objetos y problematizar la pintura para valorizar de pronto como una extensión que yo encontraba en la pintura mural y empezar a disfrutar y a contemplar los rótulos que había en las calles como también este espacio público pintura popular pintura de género pero que acaban teniendo una función social de divulgación que se concretaba algo muy muy concreto como indicar si era una tienda o un taller de reparación de electrodomésticos pero me pareció muy interesante vincular el rótulo con la con la pintura mural creo que fue muy polémico hace poco que hubo una en alguna alcaldía decidieron borrar y eliminar rótulos que me parece también un atropello pero bueno quería vincular en esta transición que fui llevando y de ahí me regreso un poco a lo que estaba hablando en la escultura en el campo expandido de 1978 Rosalind Krauss elaboró un célebre esquema en el que identifica una serie de formas artísticas emergentes que planteaban una ruptura con la noción tradicional de escultura se trata de un conjunto de oposiciones en las que se encuentra suspendida la categoría de escultura en relación al paisaje y a la arquitectura en construcción localizada en un lugar específico una construcción localizada en un lugar específico como una expresión individual estética que juega un papel cultural resultado de eventualidades y contingencias particulares los accidentes y condiciones del espacio real el espacio significa a la obra y la obra al espacio como un juego de física donde el tiempo y el espacio se alteran uno a otro en palabras del eminente físico John Wheeler al describir la gravedad dice la masa agarra al espacio diciéndole cómo ha de curvarse y el espacio agarra a la masa diciéndole cómo ha de moverse en cierta forma el muralismo podía encajar dentro de estas características y ser un arte de contexto un diálogo formal con la arquitectura la historia del lugar de la función social del predio sea la universidad de Chapingo la secretaría de educación pública el palacio nacional que sin duda se trata de un hecho para un sitio específico en sus condiciones específicas ahí el diálogo como de Rivera fue increíble muy lúcido en que realmente tomaba en cuenta todo el diseño que no podía estar en otro espacio como no fuera específicamente en Chapingo el arte de la instalación una palabra nueva para mí que no era arquitectura pero era un elemento constructivo que dialogaba con el espacio específico no era paisajismo pero se adaptaba a las circunstancias geológicas climáticas temporales materiales del contexto la instalación era un cruce de caminos y la definía más por lo que no era Rosalind Krauss dejaba la definición abierta a una infinita experimentación discursiva y formal sin embargo la idea de una identidad mexicana nostálgica que en ese entonces enarbolaba el neomexicanismo pretendía una identidad turística y folclórica homogénea y conservadora que omitía toda particularidad de nuestra experiencia en el día a día en el universo cotidiano a mis ojos era una representación colonialista de nosotros mismos los objetos y materiales que fuimos incluyendo en la obra que realizamos en el taller nos fueron llevando a entender que éramos parte de una tradición cultural pero también que vivíamos una realidad global conformada por todos los objetos que nos rodeaban de uso cotidiano lo mismo podía ser una escultura de maíz que un automóvil de diseño alemán la pregunta era cómo conjugar la energía constructiva de nuestra ciudad los oficios las técnicas las construcciones y los materiales de nuestro trabajo la respuesta era simplemente recurriendo a lo que estaba a nuestro alcance inmediato lo que estaba a nuestro alrededor a lo cotidiano y me pregunto si esto tenía que ver con un arte público con un arte vinculado a la arquitectura existe un diálogo actual en estas disciplinas el arte público como los servicios públicos ha sido satanizado la ineficiencia y las carencias burocráticas han convertido en peligroso y obsoleto el área común y el espacio colectivo el bien común ha sido revocado por la velocidad y la eficiencia de los servicios individuales del capital privado como la telefonía celular dejando atrás a las cabinas telefónicas como los videojuegos los juegos electrónicos que sustituyen los parques y los espacios de comunicación de integración las comidas a domicilio y lo privado es visto como eficiente y seguro lo público como lento e inseguro el espacio público colectivo le cuesta la empresa y los constructores por lo que la lógica del capital lo desplaza por eso me parece que una de las mejores esculturas o monumentos urbanos que conozco sigue siendo el horno de pan hecho en 1972 en Argentina por el artista Víctor Gripo obra que por cierto fue censurada y destruida del que solo queda este documento fotográfico Gripo tenía la idea de trasladar un objeto determinado a otro lugar y revalorizar su aspecto constructivo y escultórico poder hornear un pan y compartirlo de manera colectiva como una herramienta artística social y política otro gran ejemplo es de un arte que responde a un contexto me viene a la cabeza es la obra de mi amigo quizá el amigo más añejo que tengo es de Abraham Cruz Villegas que se vincula directamente a la estructura arquitectónica y replica la mecánica de la autoconstrucción y sus procedimientos la recaudación de materiales la acumulación y la construcción la revitalización de materiales en reposo que se hallan en una nueva construcción Cruz Villegas conjuga el espíritu de lucha de la construcción civil de la autoconstrucción de la eficiencia del caos en una ciudad que se expande como lumbre una arquitectura anárquica que se extiende en forma viral y se expande como el estallido de una bomba una arquitectura donde el bloc de concreto es el gen de la modernidad el átomo de la autoconstrucción el vínculo entre el arte y arquitectura se manifiesta en la obra de Cruz Villegas en el residuo material ensamblado azarosamente en un equilibrio tenso en una improvisación de recursos y condiciones eventuales una virtud intuitiva que edifica para después desaparecer y volver a su estado primigenio de cascajo de kilo de escombro de materia en reposo por último y por no abrumar con ejemplos me parece importante destacar el caso de Gordon Mata Clark del que Felipe mencionaba que llevó un camión de cemento en una revolvedora con una revolvedora y arrojó el contenido en una cimbra rellena de basura encontrada en los suburbios de Nueva York un gesto casi utópico en el que construyen una arquitectura formada a partir de los desechos residuales urbanos otro ejemplo contundente es el de la obra del artista mexicana Teresa Margoles en la que mezcló el concreto con agua proveniente del seméfo y en la mezcla incorporó comida proveniente de latas de conserva para colar una banca en la Habana Cuba una tumba a media calle como un cuerpo tendido en la vía pública un reloj lo interpreto como un reloj de pulsera que sigue caminando en la muñeca de un muerto tengo un recuerdo de juventud temprana y es cuando en una ocasión tomé un transporte público para ir a visitar específicamente las piezas escultóricas emplazadas en el periférico en la llamada ruta de la amistad tomé un autobús y me bajé para ver las obras concebidas para verse desde un automóvil en movimiento lo que da un elemento temporal y dinámico como un traveling cinematográfico a las obras ahora mucho mejor ubicadas en el periférico al sur de la ciudad de México una estupenda idea de Matías Geritz para el proyecto de la olimpiada de 1968 en México y al llegar a la escultura del austriaco Herbert Bayer me encontré que en la parte posterior donde no se alcanza a ver estaba el espacio habitacional de un joven náufrago del sistema un homeless o pepenador que vivía con una cama de cartón botes cajas de basura acumulada y a la sombra y al refugio de la escultura colosal que le proveía un habitat a la sombra del modernismo paradójicamente a la sombra de la estética a la sombra de la modernidad y a la sombra de la amistad esta es otra vez de Tere esta pieza que es también muy potente un colado donde también coló prendas de personas desaparecidas por último quisiera presentar aquí está la obra de Herbert Bayer la que está en periférico una obra muy linda y se puede ver todavía cuando eran llanos ahora está totalmente colonizada pero es una obra espectacular y que es donde encontré esta persona viviendo en la parte de atrás que justamente vivía utilizando el techo o la figura como para formarse un techo entonces a partir de eso quería presentar un par de piezas que hice un par de obras mías en relación a la experiencia una escultura de concreto escalonada donde los peldaños generan sombras y protegen de la lluvia los pequeños nidos y panales que se refugian en sus esquinas como una apropiación animal en una escultura cultural si alcanzan a ver ahí hay unos pequeños panalitos que se refugian la segunda obra hecha en un típico pedestal blanco de una galería común para resaltar y mostrar una obra de arte levantarla y destacarla del espacio común subrayarla enunciarla como un cubo blanco bien iluminada que a su vez produce la sombra donde se edifican cientos de figuras cúbicas irregulares en desorden como asentamientos irregulares una geometría cristalina informal que la luz no deja ver con claridad muchas gracias muchas gracias muchas gracias a Damian Ortega por su participación yo creo que son absolutamente complementarias las tres intervenciones que hemos tenido ahora tanto la de Magali Lara como la de Jan Hendricks como la de Damian y hay una serie de constantes bueno el que no se escapó de haber sido citados es Matías Geritz de alguna forma es sintomático esta pieza es también Matías decía que se había pensado en las torres de satélite cuando iba a Nueva York que se inspiraron mucho en las torres de San Gimignano que es una historia muy linda sobre una rivalidad que hay entre los ricos o los más poderosos de la ciudad y que veían quien había construido su edificio más alto y había la rivalidad de que iba construyendo cada vez más hasta que la iglesia dijo no puede haber nadie que construya más alto que la iglesia entonces a uno se le ocurrió construir dos torres para demostrar que tenía el doble de fuerza que la iglesia pero las puso paralelas y de ahí que se fue la influencia para también las torres gemelas de Nueva York de Nueva York sí otro centro mundial bueno antes de pasar aquí en una conversión tenemos que saludar a mucha de nuestra audiencia que se encuentra tanto en línea como aquí presente tenemos saludos de Yarko Muriel González saludos de Morelia Michoacán Sonia Cruz Rodríguez como siempre interesantes los temas gracias al colegio nacional y participantes de gran calidad Elizabeth Quintana del colegio de bachilleros del estado de Oaxaca en Tuxtepec Dulce Alcalá de estudios de arte de la Universidad Iberoamericana muy buenas tardes y saludos a todos desde desde Ixtapalapa Gloria Palafox buenas tardes saludos desde Huixquilucan Nidia buenas tardes saludos desde Tampico Tamaulipas Javier Álvarez Cartero saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl Laura Graciela Méndez saludos desde el colegio de Michoacán Leonardo Herrera buenas tardes desde Tultitlán saludos de Carlos Murillo de Izequilapuato Elizabeth Mesa García gracias por el tema y los presentadores todo excelente Esperanza Franco saludos cordiales desde Coyoacán Ulises Sánchez Barragán saludos a un servidor gracias Ulises y a los maestros Hendrix Magali y Damián Ortega gracias por compartir María José Labín Maroto saludos de la Escuela Nacional de Artes Plásticas Pati Hernández saludos de Isistacalco Yolanda Pérez Martínez desde Durango Elvia González desde Yucatán Alonso González saludos de San Nicolás de los Garza de Nuevo León tenemos saludos también de la revista Nahual del Centro Cultura Animal de saludos de LED Construcciones Sostenibles muy atentos desde la emisora de Radio Digital Editora Corporativa de Medios de Comunicación de la Universidad del Valle de Atemajac en Jalisco Soledad Mino de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Enelgio Peña de Santiago de los Caballeros de la República Dominicana Carolina Farías saludos desde Colón y desde Buenos Aires Argentina Jesús González saludos de Colombia Carlos Eduardo Ceballos también saludos de San Agustín Huila en Colombia Sonia Cruz Rodríguez hay alguna hay libros sobre la obra del arquitecto ya lo hicieron un arquitecto a Jan Hendrix vamos a darle el título hoy le vamos a dar el título se va a hacer recibir tiene aquí como sinodales a muchos muchos miembros pero bueno ahora comenta claro que hay obra de Jan Hendrix Sonia Cruz Iván Segura qué bueno que la iniciativa privada colabore con el arte público las organizaciones invierten más en campañas en arte y las cuidan más Marcela Elizande cómo poder decidir sobre la decisión de exponer arte más contemporáneo arte y o cultura prehispánica mexica las dos son valores muy reales ahí está el problema de colocar en dónde estaba la estatua de Cristóbal muy polémicos pero primero Jan Hendrix ¿dónde pueden conseguir tus publicaciones? ¿Mi qué? ¿Algún libro o un catálogo de tu obra? Tus libros Tus libros En las librerías Sí, ¿no? Sonia Cruz pues hay que aproximarse a una librería más o menos bien surtida para que puedas encontrar un libro de Jan Hendrix No, sí están mal destruidos tengo que confesar pero la única manera de conseguirlos es en una librería Hay otros libros también que se puede comprar entonces vale la pena siempre ir ¿La librería Exit no tiene? ¿Por qué está sin mando? Gracias Magali La librería Exit que además los recomiendo por todos los demás libros no por los míos Está en la colonia Cuauhtémoc pero tiene página de internet y te mandan los libros lo digo porque yo los compro y me los mandan Educal también existe La comodidad del servicio lo que criticaba Damián La librería Exit en la colonia Cuauhtémoc La pueden buscar si no o en Educal hay algunos pero sí puede encontrarse obra de Jan Hendrix Bueno me gustaría tener alguna interacción entre ustedes Magali en primera instancia ¿Qué opinas un poco de las intervenciones de tus compañeros? Bueno lo que me parece interesante es que justamente la idea de lo que mencionaba de Rosalind Krauss digamos esta idea de que la escultura o que todo el objeto artístico de pronto tiene otras maneras de ser presentado y una relación diferente con el espacio articula diferentes estrategias que me parece que son pertinentes digamos que aquí vimos algunas esta idea de Jan de poder construir una ventana digamos no es solamente la ventana es un poco como lo que decías de los vitrales acuérdense que la idea de los vitrales era que la luz divina llegara a nosotros en este caso con la ventana de Jan pues te da esta observación pero además una conexión con la naturaleza digamos está agranda hace un aumento de algo que vemos constantemente en la cosa de las hojas y hace una cosa muy bonita de la dentro y de la afuera yo creo que con lo que también tenemos bastantes puntos en común en preguntarnos cuándo sucede la obra que es un poco lo que a mí me interesaba de poder poner toda esta parte sinestésica en el espacio de museo que no solamente es la cuestión de contemplar sino de que se activa una cuestión corporal vamos a decir yo decía que tenía que ver con una visión feminista en el sentido que es verdad que el afecto también es importante y voy a contar una cosa que me gustó mucho de Vladi Vladi ¿se acuerdan? es este pintor que tenía esta esta obsesión por la cosa técnica y a mí de joven siempre me parecía muy aburrido que siempre hablaba de la técnica de la técnica de la técnica de la técnica estos cuadros que iban a durar años y decía pero ¿quién quiere que dure 200 años estos cuadros? bueno pero un día muy al final de su vida él contó algo que realmente me conmovió yo creo que él ya sabía que iba a morir pero él me dijo que él contó que su mamá estaba loca y que él iba a leer Mitash a ver pintura porque entonces estaba en el mundo y estaba en paz y eso me pareció absolutamente lindísimo yo creo que cualquiera de nosotros tú te fuiste en camión a ver este esfuerzo de ir a ver a este lugar y de pronto encontrar una conexión con algo que ni siquiera tiene nombre me parece que es muy linda entonces bueno creo que aquí está puesto en que obras o piezas o acciones lo del horno de pan por ejemplo de grupo es precioso que de pronto te hacen ver algo de manera distinta y conectan que es un poco lo que Matías decía que era la verdadera vocación de la arquitectura que se volviera arte que de pronto te hiciera entender otras cosas pues yo creo que aquí está explicado de formas muy diferentes bueno hay que recordar en ese caso el manifiesto de la arquitectura emocional Matías Geritz tenía dos textos fundamentales uno es el de la el manifiesto de la arquitectura emocional es breve son dos páginas es brevísimo pero él habla precisamente de la necesidad de poder generar emociones con la arquitectura y es en contraparte a todo el racional funcionalismo derivado del momento moderno de la transición de signos entonces ante esta idea primera de la modernidad hay que recordar también la frase de la ecología de que la casa es una máquina de habitar entonces contrario a la casa es una máquina de habitar pues la arquitectura debe de producir emociones y por eso en el eco tiene todos estos giros o sea no la ortogonalidad sino tiene estas fugas tiene las diferencias de alturas va en contra de lo que en ese momento se consideraba como racional funcionalismo decían esto no es eso es lo más irracional y lo más poco funcional no, esa era la intención precisamente producir emociones y tiene toda una tendencia y justamente aparte de digamos creo que de este nuevo reconocimiento de las emociones y de los afectos que tiene que ver justamente con esta cuestión feminista por eso me interesó recuperar a Matías darle un giro a esta lectura porque efectivamente estamos siempre en un conocimiento que atraviesa el cuerpo y otro texto que tiene también es el de los hartos hartos con H de estar hartos que están hartos de toda esta pedantería que también bueno que todavía sigue vigente pero que estaba muy en boga cuando aparece todo el mundo y el mercado del arte a mediados del siglo XX con todo lo de las galerías y todos los críticos de arte y todo lo que aparecía entonces esa pose y esa superficialidad de la cual él critica estamos hartos de esto estoy harto de esto estoy hartos como un hartazgo de una serie de situaciones que ya se vislumbraban a mediados del siglo XX y que han continuado Jan Hendricks ¿qué opinas de los comentarios de tus compañeros? Mira hay dos temas que me gustó la la fluidez de los tres muy extraño por cierto porque no hemos hablado entre los tres de qué vas a hablar tú y tú tú de qué pero hay dos temas que están regresando todo el tiempo uno es el muralismo y el otro es Matías Gómez bueno estamos en México por lo mismo son dos temas bastante lógicos pero me sorprende realmente que los tres lo tocamos y los tres tú incluso también mencionas la biblioteca y Damián se va a la vuelta para hablar de la rectoría y etcétera hay una coincidencia que me parece demasiado me parece sospechoso es que muchas veces es muy interesante la verdad Matías como punto hoy ha sido como como subtítulo hubiera sido homenaje a Matías Gómez bueno bueno por eso yo sé yo que el faro le encantaría algo así que de luz desde lo lejos ya tengo una anécdota de Matías que la voy a contar muy pronto yo viví en Miscuac y él no sé por qué a lo mejor tenía una amiga ahí por si cerca pero él pasaba por Extremadura yo tomaba mi pecero en revolución para irme a la condesa a un taller para trabajar para hacer mis primeras estampitas y Matías lo había conocido por Mérida Pedro Friedenberg y me reconoció en la calle parado yo pidiendo buscando pecero y me dice súbete ya tenía un famoso wagoner el precursor del Cherokee y el precursor en fin todo el mundo tenía que tener un wagoner y Matías tenía un wagoner y dice súbete dónde vas pues la condesa te llevo y empezó a viajar arrancó y nunca me dejó siguió platicando y siguió viajando por la condesa y la Roma hasta que de repente había terminado lo que me quería comentar y me dejó en el taller se regresó al lugar del origen no en serio tipo más fantástico sí era fantástico sí era genial adelante Damián Damián Ortega bueno me da gusto no sabía que tú habías sido por ejemplo alumno de Alberto Ija que es una figura importantísima también como escritor del catálogo de los grupos y como justamente un defensor del arte público creo que en ese lo que contaba de ese tránsito de la disciplina de la caricatura al espacio del arte para mí lo que me cuestionaba mucho y me sigo conflictuando con la idea del arte público es necesariamente serlo como un servicio creo que es muy importante siempre siempre conservar la idea de individualidad de postura individual de esa ética personal y del placer también de hacer las cosas para tener una comunicación real y no de ideales o de estereotipos o de deberes sino creo que el arte siempre tiene esta excentricidad y debe tenerla y es una virtud entonces siento que sí es indispensable volver a activar los espacios públicos necesitamos yo de pronto este espacio colectivo de diálogo de conocernos porque hace poco estuve en Buenos Aires y es impresionante las plazas las librerías las cafeterías son espacios activos donde hay realmente labor social donde hay comunicación para corregir para opinar para encontrar soluciones que tienen que ver con el barrio que tienen que ver con la política que tienen que ver a todos los niveles y en México no sé por qué hay un sistema yo le atribuyo a una cosa muy colonial poscolonial donde no hay un trato de iguales siempre hay una jerarquización que no nos permite al final de cuentas sentarnos en la plaza y poder platicar con alguien que no conocemos será la inseguridad será miles de razones que habría que investigar pero creo que es justo el espacio público las cafeterías en las escuelas donde puede existir esta esencial diálogo civil ya que comentas eso que se hace una presión que tiene que ver con cultura urbana si alguna ciudad bueno muchas pero una ciudad cercana por latinoamericana tiene una cultura urbana enorme es Buenos Aires Buenos Aires es una ciudad donde la gente sí está mucho en la calle es una ciudad que la gente camina mucho la cultura del café del barrio de la librería del café concert del boliche que le llaman ellos y de los teatros de una actividad teatral sorprendente hace que la gente esté fuera y que conviva mucho de hecho la idea de las librerías que hoy conocemos como Gandhi por ejemplo ese esquema de café librería fue una idea importada de Buenos Aires cuando llegó gran parte del exilio argentino a México enriquecieron mucho en los años 70 las primeras fueron de que tú ibas antes a una librería de cristal o la librería de cadena comprabas los libros y era una librería únicamente se compraba un libro y se iba como una papelería pero la idea de la librería café que ya podemos conocer como el péndulo como bueno no va a ser publicidad de todo ese tipo de cadenas pero ese esquema que hay librería café y galería que incorporaban galería el famoso ágora que existía frente al teatro de los insurgentes donde se tomaba todas las tardes su café de Juan Rulfo por cierto estaba todas las tardes de Juan Rulfo iba todas las tardes se sentaba así como Borges podía ir a la biela en algún lugar esa cultura del café librería galería pequeño teatrito que había presentaciones de libros obras de teatro fue generado realmente en los 70 una influencia de una ciudad con una gran cultura urbana donde la convivencia sucede lo que tú comentas eso sí se dio y lo tenemos pero sí no se ha generalizado y tú dices aún así el espacio público lo veo Magali mostró la plaza de la república las fuentes que están frente al monómetro de la revolución tú ves que están jugando los jóvenes y son los que interactúan pero los padres si es una de diferencia social o algo no habla con el de al lado se puede mojar y se puede reír pero no hay una comunicación esto que sucede eso que dices es totalmente cierto si está el espacio público pero lo convivimos pero todavía como en células como en guetos entonces cómo puedes romper eso con algo mucho más cotidiano pasan las universidades eso sí las universidades lo logran las universidades sí lo logras los cafés de las universidades son fantásticos pero eso después se va borrando con el desarrollo de la propia vida y las profesiones pero bueno a ver alguien del público que guste hacer preguntas comentarios si hay un comentario lo vamos a tener que suspender perdón nada más que es una pregunta muy específica sí primero quiero agradecer a todos que expusieron lo que me aportaron sí me enriquecieron bastante hay una constante que salió en todo esto de bien pasó la rectoría pintarrajeada Jan pasó sus obras también con basura él se ve durmiendo ahí alguien y Magali dijo ¿cómo es posible que ese movimiento feminista tiene que resguardar toda la arquitectura para que no la pintara y la última pregunta es para Jan yo quisiera y tengo curiosidad ¿cómo fue que hiciste la ilustración de García Márquez? o sea ¿cuál fue el proceso? ¿cuál fue la anécdota? ¿el proceso de qué? sí o sea ¿tú le dices una idea él te la dio a ti o cómo fue? del dibujo para ilustrar el libro para contar el libro de García Márquez ¿cómo fue? esa es otra otra plática creo porque fue fue contestar no básicamente fue contestar un texto muy cremoso un texto muy rico o barroco con imágenes muy severas pero tropicales pero no tropicales como buscar esta abstracción simpleza sencillez contra la 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 cascada de palabras de García Márquez y una pregunta para los cuatro ¿por qué están destruyendo la acción arquitectónica y las obras? ¿qué se puede hacer? ¿quién le puede dar mantenimiento? tú decías que la alcaldía pero veo que a lo mejor hay una manera a lo mejor yo por lo pronto para cualquier futuro trabajo que tiene que ver con gobierno voy a pedir un contrato de mantenimiento no va a servir para nada porque cambian de gobierno y lo tienen en la basura y empieza la pero creo que sí y no me sé lo voy a checar incluso en Europa a ver si existen algunos machotes de formatos porque estoy seguro estoy seguro que en Francia e Inglaterra tienen sistemas de evitar este tipo de vandalismo este no yo tengo que decir este 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 mal uso del del objeto del lugar ¿corresponde a una lucha política desatada que tenemos en el país que siempre ha habido luchas de grupos políticos aunque no sean partidos políticos en administraciones en la institución anterior trata de borrar todo tenemos este parricidio hay un parricidio y hay una cuestión que tiene que ver también con casi con el fuego nuevo cada seis años se reinventa el país o se reinventan las administraciones o el que termina hay que aniquilarlo entonces eso viene una falta de continuidad terrible entonces las administraciones esto fue de la administración anterior o de la persona anterior déjalo y eso pasa todo es genérico en las universidades mismo es una cuestión cultural tan arraigada y tan fuerte ahora nada más dando una respuesta muy rápida a lo de Jan en Francia sí existen en Francia existen todos los esquemas de los concursos de obra pública lo puede empezar una administración pero cuando se decide y empieza la obra se sabe que a lo mejor esa administración termina dentro de dos años se invita al partido opositor en turno al que según las circunstras o los estudios saben el siguiente va a ser este grupo político para que saco partícipe y diga estamos haciendo este proyecto no lo vamos a terminar nosotros lo vas a continuar tú y lo vas a tener que mantener y se compromete es una cultura política totalmente distinta y si está está documentado o sea lo que dice Jan es cierto entonces ahí sí tenemos un rezago terrible de una individualidad y de una mezquindad que tiene que ver con lo que dice Damián no está desligado de que no hablas con el de al lado que te parece que dudas o que no esta paranoia al sur de la que tenemos es una prueba muy fuerte yo quisiera yo quisiera hacer una aclaración yo no dije que por qué las mujeres destruyen yo dije las mujeres a veces en su actuación atacan los monumentos porque no se sienten representadas en ese monumento no hay una escucha de su voz es diferente y entonces digamos lo que hacen es un un performance para ser tomadas en cuenta que haya tenido que ser o que tenga que ser de esa violencia es una pregunta que hay que hacerse ¿no? ¿cómo no hay sobre todo en esta parte del monumento ¿se acuerdan? donde tiene está la figura donde escriben constantemente los nombres de las desaparecidas o las asesinadas quiero decir es un anti-monumento pero dan voz a algo que sucede eso es ¿no? lo construyen ¿te puede preguntar algo? ¿qué opinas tú de la propuesta del monumento? yo creo que justamente parte de la discusión es que no sé si necesitamos un monumento quizás necesitamos una construcción de un espacio donde diferentes mujeres con diferentes hábitos se sientan representadas ¿no? yo no siento que una cosa vamos a decir fálica hacer lo que se necesite no en este momento quizás tendríamos que pensar en otro tipo de lugar que permita otro tipo de conversación ¿cuál sería? no sé no está ahí pero creo que pienso por ejemplo en esta artista que hizo el homenaje a los caídos en Vietnam por ejemplo que creo que luego se replicó en Argentina que imprimió en el monumento cada uno de los nombres de los que murieron en la guerra y entonces la gente puede ir allá y buscar el nombre y entonces es su monumento es también su duelo creo que esas son las cosas que tenemos que pensar en esta situación del país entonces no hay que pensar que ellas lo hacen porque les da la gana creo que hay una causa una reacción que todos vemos diario ¿no? que de veras el peligro de ser una mujer joven en este país es real joven y madura bueno sí pero digamos las jóvenes a todos sí bueno pues muchísimas gracias a Magali Lara a Jan Hendricks a Damián Ortega por la participación de esta tarde terminamos aquí la sesión los esperamos el próximo miércoles 24 de mayo generalmente estas sesiones son los miércoles tenemos una mensual como están anunciadas ahí el 24 de mayo vamos a hablar sobre arte urbano es arquitectura y arte urbano hoy ya tocamos para que vean las fronteras son muy delicadas pero hay artistas hay una generación más jóvenes de artistas no es que no sean jóvenes aquí los presentes pero este bueno Damián tendría pero donde un enfoque ya absolutamente urbano hoy hablamos más de la arquitectura como contenedor con estos fenómenos pero donde hay expresiones ahora lo que estamos viendo otros soportes soportes tanto en los muros en las en bardas en las colindancias en espacios deportivos en soportes de otra índole y nos van a acompañar Jorge Teleh que es un artista urbano María José Romero que aquí también se encuentra Libre que es otro artista que está trabajando mucho en murales y estas experiencias y Saeed Dawkins nos van a acompañar los esperamos el miércoles 24 aquí para seguir hablando ya nos dejaron el preámbulo para hablar de arte urbano bienvenidos y buenas tardes gracias